Acaba de terminar hace algunos instantes la reunión del Gobierno Nacional con la Unión Industrial Argentina. No se habló del tema que todos pensamos que se iba a hablar, que era la renta inesperada, Mariana. Así es, por lo menos eso es lo que dijo el titular de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja, al salir del encuentro. Lo más extraño de que no haya se hablado es que estuvo Martín Guzmán, justamente el Ministro de Economía, en esta reunión en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, que fue además el que comunicó oficialmente la semana pasada que se iniciaban las conversaciones entonces con el sector empresario para poner esta alícuota extra para la renta inesperada de algunas empresas que por los estudios que se están avanzando, no son más de 50 en todo el país, las que estarían involucradas con esta ganancia anual de más de mil millones de pesos que haría entonces que paguen una alícuota extra del impuesto a las ganancias. Muy bien, pero dijo Funes de Rioja, no queremos más impuestos también. A ver, Luis Grimaldi, en Casa de Gobierno. Sí, qué tal chicos, y también los acompañó Matías Culfa, como parte de la producción, también estuvo Gustavo Beris, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Cecilia Todesca, Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, bueno, el Jefe de Gabinete, Mansur, todos ellos reunidos en esta mesa que parece que han firmado una suerte de Pipa de la Paz por el momento, emitiendo un mensaje de previsibilidad, no quieren más trabajo, lo dijo Funes de Rioja, no quieren más trabajo, mal llamado trabajo en negro, blanquear la economía, que los planes pasen a ser empleo, esas fueron las cosas que hablaron, y como decía Mariana, las retenciones no, pero sí dejaron en claro que más impuestos no quieren. Pero esto decía fundamentalmente el Presidente de la UIA, que llegó a las 4 de la tarde y a las 18 horas, 18 y cuarto más o menos, generó esta conferencia de prensa aquí en la Planada de Gobierno. No fue un tema que se conversara, lo único que escuchamos fue el lunes pasado el enunciado hecho por el Ministro Guzmán, y repito lo que dije en ese momento, cuando veamos, nosotros no estamos a favor de nuevos impuestos, pero obviamente cualquier, si me preguntan sobre una iniciativa, le digo, cuando la iniciativa esté formulada y tengamos las opiniones respectivas de los departamentos técnicos y de los órganos de conducción de la UIA, van a tener mi contestación. La industria no es un enemigo del gobierno, ni Alemania hace política partidista, así que estamos para construir, y esto, percepción, ha sido muy clara por parte, en las propias palabras del Presidente, y creo que lo que nuestras propuestas, que puedan ser compartidas o no, generan, es un espacio de diálogo para que haya políticas públicas, que sean políticas de Estado, de visión, de previsibilidad de largo plazo, pero no porque sean nuestras, sino simplemente porque hemos dicho, queremos que se escuche la voz de los industriales, y el gobierno la ha escuchado, y el Presidente la ha escuchado, y la ha escuchado atentamente, a partir de ahí, eso genera un diálogo. Acá nadie tiene toda la verdad, y mucho menos creemos que nosotros tengamos todas las soluciones posibles. Estuvo Luis Betnaza también, el CEO de Techint, que es importante, porque en su momento, cuando se generó esta conducción de la UIA, con Funes de Rioja a la cabeza, Ignacio de Mendiguren, que hoy es funcionario del gobierno, que en otro momento dirigió la UIA, decía, bueno, acá está Techint, la empresa de Paolo Roca, a la cabeza, al poner a Funes de Rioja, así que estaba Luis Betnaza, que es el número dos allí en la reunión. La industria que ha alertado en el día de hoy que el empleo en la industria ha comenzado a mesetarse, en estos últimos meses venía creciendo, creciendo, y ojo que hay que tomar algunas otras medidas porque el empleo se está mesetando, quiere decir que no están creando nuevos empleos. Así es.